En el marco de la rememoración de los 20 años de la sentencia T-025 del 2004, el sector de educación presentó hoy un reporte preliminar de avances del cumplimiento de las órdenes en el marco del estado de cosas inconstitucional. Destacamos que en este gobierno hemos incrementado en un 700% la inversión del Fondo Educativo para las víctimas del conflicto armado. En el marco de este compromiso con las 9 millones de víctimas del conflicto armado, en el presupuesto del 2024, hemos reservado una inversión superior a los 100 mil millones de pesos para seguir fortaleciendo este fondo y crear más oportunidades de acceso a educación superior. El aporte del Ministerio de Educación Nacional a la construcción de la paz se ve reflejado también hoy en una apuesta legislativa que busca garantizar el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior. Con este aporte, el sector de educación contribuye a superar desigualdades y a cerrar brechas a partir de la construcción de una sociedad del conocimiento en la que se destaquen los saberes propios, en donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos en entornos rurales que han vivido de manera desproporcionada el conflicto armado, puedan aprender en espacios educativos dignos, porque la educación y la paz son un mismo proyecto. Colombia, potencia de la vida.